Ricky Muñoz del Grupo Intocable aclara por qué canceló sus conciertos y cómo le afectó la muerte de su mami. Esta es una entrevista exclusiva con Martita Figueroa. ¡Ánimo! ¡Só grande! Pues aquí estamos con un señor cuya voz nos fascina. Ricky Muñoz de Intocable, que es uno de mis grupos favoritos. Y es por eso que yo quería saber cómo estás, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? Que nos tienes con el Jesús en la boca, Ricky. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estamos acá. Estoy en Texas ahorita. Estoy bien, la verdad. Mejorando cada día. Lo que sí estoy un poco mal, anímicamente se podría decir, por lo que sucedió, ¿verdad? En algún tiempo, de veras, no puedo seguir esta noche. ¡Gracias! Desafortunadamente, como dije y repito, tuvo que pasar de esa manera. Sí. Eso fue lo malo. Lo bueno es que paré a tiempo. Hay muchas cosas también personales que me han pesado muchísimo, que desde que estamos de gira, digo, no quiero sonar a víctima, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, y soy menos, no me gusta hablar de esto, de mi vida personal, ni cosas así. Pero en todo este caos de gira y todo esto, perdí a mi mamá. No me ha dado ni el tiempo, fíjate, el trabajo, ni de pararme a que me caiga el 20 de que sucedió esto. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Estamos de vacaciones. Después retomamos la gira, como dije, lo que se pospuso ahí en Monterrey el 13 y el 14 de enero. Regresamos y hacemos esas fechas. Otra vez te mando un abrazo por tu mamá. Y de verdad, espero que haya mucho Intocable para muchos años. Y así va a ser, así será. Nos veremos pronto por allá en la Ciudad de México en un evento de Intocable. Te mando otro abrazo y nos veremos pronto. Ah, ahí está la Martita haciendo una gran entrevista. Bueno, y además, pues sí, pues el dolor de la pérdida y volver a retomarse una gran, gran banda. Uf, Intocable. Intocable. Y los dos arrasan. Los queremos Intocable. Bueno, ¿y qué pasará esta noche?